Municipalidad de Iguazú presenta a Alejandro Antonovich en el micro de la Semana Gastronómica. Iguazú Avanza, gestión Marcelo Sánchez. En esta edición presentamos a Octavio Chazarreta, chef reconocido de nuestra región y jurado del torneo, que nos hace un balance de lo que fue la tercera edición de la Semana Gastronómica, Cataratas del Iguazú, Maravilla Culinaria, que se llevó a cabo del 10 al 17 de agosto. Bueno, por otra parte Chazarreta nos comenta el alto nivel que está viviendo la gastronomía misionera y guazuense en este momento. Realmente me quedan muy buenas impresiones, me queda ese saborcito de que el año que viene va a estar mucho mejor, que realmente los chicos se esforzaron, los equipos de cocina demostraron que cada vez van mejorando y se están preparando cada vez mejor, eso es lo que me queda realmente. Ya este año tuvimos 18 equipos trabajando, ya tuvimos un nivel, el año anterior creo que estuvimos en 13, un poquito menos, era como que había que empujar a la gente para que participe. Y este año no, ya hay que empezar a poner ciertas pautas, yo creo que el año que viene va a ser una gran sorpresa porque ya todos van a estar entusiasmados, el nivel es muy alto, o sea, tomemos en cuenta que tuvimos que agregar un tercer puesto porque los cinco primeros estaban muy apretados, muy ajustados, diferencia de uno, dos puntos, nada más, y el nivel muy alto. Así nos contaba el chef Octavio Chazarreta, la gran participación que hubo en esta tercera edición de la Semana Gastronómica. Esto es todo por hoy y nos reencontraremos mañana. Iguazú Argentina presentó a Alejandro Antonovich en el micro de la Semana Gastronómica. Iguazú Argentina, empresa concesionaria de los servicios en el área de Cataratas.